Hablando de Podcasts, con Blas Pairi. Un podcast realizado en la Universidad Politécnica de Valencia. Hola a todos y bienvenidos a Hablando de Podcasts. Soy Blas Pairi y en este episodio he pedido al programa de inteligencia artificial Gemini de Google que describa los podcasts más exitosos en España, Latinoamérica y en el mundo entero. Empezamos nuestro recorrido por España donde los podcasts han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Entre los más populares encontramos La Lengua de Trapo, que es un podcast de humor ácido y actualidad conducido por Pablo Iraburu y David Broncano, que nos divierte con una audiencia promedia de 2,5 millones de descargas por episodio. El Hormiguero Podcast, que es la versión extendida del famoso programa de televisión donde disfrutaremos de entrevistas, monólogos y mucho más, con 1,8 millones de descargas por episodio. Nadie sabe nada, que es un podcast de comedia y conversación protagonizado por Andrea Buenafrente y Berto Romero, que nos sacará más de una carcajada con 1,5 millones de oyentes por episodio. Luego Motivos de Peso, un podcast de entrevistas en profundidad o personajes relevantes de la cultura, la política y la sociedad española, donde conoceremos diferentes perspectivas con un promedio de 800.000 descargas por episodio. Visto en Vilo, un podcast de crímenes reales y misterio conducido por Santiago Ronco, que nos atrapará con historias intrigantes y 600.000 oyentes por episodio. Cruzando el Atlántico nos encontramos con Latinoamérica, donde los podcasts se han convertido en una expresión vibrante de la rica cultura de la región. Algunos de los más escuchados son La cruda realidad, un podcast de entrevistas y periodismo de investigación conducido por Ana María Jauregui y Paola San Martín, que nos acerca a la realidad latinoamericana con un millón de descargas por episodio. Dementes, que es un podcast de comedia y cultura pop, protagonizado por Javier Amena y Christopher Carter, que nos contagiará de su energía con 800.000 oyentes por episodio. Historias de Vida, que es un podcast de historias reales contadas por sus protagonistas, que nos conmoverá con relatos inspiradores y 700.000 oyentes por episodios. Desafío Fútbol, que es un podcast de análisis y debates sobre el apasionante mundo del fútbol latinoamericano, que nos mantendrá en vilo con 600.000 aficionados por episodio. Para finalizar nuestro viaje, exploremos el panorama global de los podcasts, donde encontramos verdaderos gigantes con audiencias colosales. The Joe Rogan Experience, que es un podcast de entrevistas con invitados de diversos ámbitos, desde celebridades hasta científicos y expertos, que alcanza la impresionante cifra de 190 millones de descargas por episodio. This American Life, que es un podcast de historias reales contadas de forma creativa y profunda, que nos cultivará con 60 millones de descargas por episodio. 99% invisible, un podcast sobre diseño, arquitectura y el mundo que nos rodea, que nos abrirá la mente con 50 millones de oyentes por episodio. Radio Lab, que es un podcast que explora la ciencia, la filosofía y la cultura popular de forma innovadora, que nos sorprenderá con 40 millones de descargas. Serial, que es un podcast de periodismo de investigación que se centra en un único caso en cada temporada, que nos mantendrá en suspense con 30 millones de oyentes. Como has podido ver, el mundo de los podcasts es inmenso y diverso, con opciones para todos los gustos. Y te invito a explorar y descubrir los podcasts que más te apasionen, ya sea que te gusten las risas, la información o la cultura.